Como una reina bajo palmeras Como una reina bajo palmeras La noche aquella de villanera Prendiste el fuego de mi ternura Me enamoré, me enamoré y con locura Enamorado con fiebre loca Besé tus ojos, besé tu boca Sentí la llama de la pasión Linda llanera mía del corazón Linda llanera mía del corazón Son tus ojos primaverales Tienes aroma de morichales Eres encanto, eres dulzura Eres el sol, luz y fulgor de tu llanura Eres el sol, luz y fulgor de tu llanura Llanera mía de ojos que matan Besos de fuego que me arrebatan Verdes tus ojos, son mi llanera Sedos así y negra así tu cabellera Llanera mía de ojos que matan Besos de fuego que me arrebatan Verdes tus ojos, son mi llanera Sedos así y negra así tu cabellera Enamorado con fiebre loca Besé tus ojos, besé tu boca Sentí la llama de la pasión Linda llanera mía del corazón Linda llanera mía del corazón Son tus ojos primaverales Tienes aroma de morichales Eres encanto, eres dulzura Eres el sol, luz y fulgor de tu llanura Eres el sol, luz y fulgor de tu llanura